Buenos días, llevamos 22 jugadores, 3 porteros y el resto 19 jugadores de campo. Los 3 porteros, Iker Casillas, Víctor Valdés y Pepe Reina. Y como jugadores de campo, Juanfran, Azpilicueta, Jordi Alba, Sergio Ramos, Albiol, Busquet, Javi Martínez, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Coquet, Tiago, Pedro, Jesús Navas, Cés, Silva, Cazorla, Iniesta, Negredo y Costa. La convocatoria de Diego. ¿Y si te consta que ha tenido muchas presiones desde Brasil hasta última hora para decidirse? Pues no tengo ni idea. Yo no he vuelto a hablar con él desde la fecha que todos sabéis, que se hizo público. Y nada más era en ese proceso que hicimos de confirmar la opinión de él. Y hasta última hora, pues él ha podido tener su idea de continuar o no continuar, pero yo era, éramos ignorantes absolutamente de sus pensamientos. Nosotros, claro que alguien de la federación ha llamado para ver si estaba en la misma línea de entonces y si lo ha confirmado. Y por eso está en la lista. Que de todas formas tengo que decir que este partido, aunque los juegues sabemos que no le es definitivo para estar en la lista de Brasil. Y que por una parte o por otra podemos romper esta unión. Y hay dos ausencias destacables que son Villa y Arbeloa. Imagino que no tienen por qué ser definitivas, ¿no? No quiero corregirte, pero hay más de dos jugadores importantes que se han quedado fuera, muchos más. Pero tengo que deciros que esta es una lista única y exclusivamente para el partido frente a Italia, el próximo miércoles. Y hay tiempo suficiente por delante para ir en un sentido o en otro. Son tres meses prácticamente de competición. Sabemos que hay muchos incidentes o episodios que puedan surgir en estos tres meses que nos pueden ratificar en esta lista o, por el contrario, traer a otros. No creo que nos obliguemos absolutamente a nada. Hola, Vicente. Javier Hernández, Antena 3. ¿Para Costa esta convocatoria es un poco un examen o un aval a la temporada que está haciendo? Bueno, eso no tengo que ocultar, que es un caso singular, evidentemente. Es un chico que no había venido con nosotros nunca, que tiene su condición de brasileña, que ha nacido en Brasil, que se ha formado aquí en España, y que ya viene por los méritos obtenidos a través de su comportamiento en su club. Ha sido un hombre importante y que ha jugado muy bien y que hemos considerado que puede ayudarnos a ser mejores. Esa es la idea, por eso le traemos nada más. Don Vicente, Pedro Carcuro de la Televisión de Chile. ¿Considera usted que este partido frente a Italia es el último gran test para España de cara al Mundial? ¿Y sigue considerando que Chile es un rival incómodo en el grupo que le tocó? Pues, hombre, el último gran test de cara a dar la lista seguramente sí, es evidente, pero el test lo van a tener todos los jugadores españoles en todas las competiciones que tienen, de aquí hasta que demos la lista, no sé si el día 26 aproximadamente, o el día 25 de mayo. Y ese es el test que van a ir y me imagino que el estímulo de venir a la selección española les va a servir a ellos también para rendir en sus clubs. Y sigo pensando lo mismo, que Chile es un rival muy incómodo, incomodísimo. Porque tenemos una experiencia de ellos que siempre nos resultó muy incómodo. Un equipo con mucho oficio, con grandes jugadores individualmente, y que juegan de forma colectiva y con un gran patriotismo. Lara. Hola, míster, buenos días. Te quería preguntar por la aportación de Tiago y de Azpilicueta. ¿Cómo está Tiago y qué te abre Azpilicueta al jugar en las dos bandas? Seguro que de algunos de los que se quedan sin venir en esta lista de 22 también han hecho méritos, pero creemos, y por eso le hemos metido, que Azpilicueta está jugando muy bien en el Chelsea. No jugaba con nosotros, me parece, desde la Copa Confederaciones, ¿verdad? Que estuvo con nosotros y, bueno, vamos a observarle de cerca. Sabemos que está jugando en una posición que también es bueno que esa polivalencia de jugar en el lateral izquierdo, en el lateral derecho, es beneficioso para nosotros. Está jugando bien. Y en el caso de Tiago, igual, no es un chico, no podemos considerarle como un recién llegado a nuestra selección, pero porque ha tenido también ya debutado con nosotros y que está jugando bien en el Bayern de Múnich. Es un Bayern de Múnich que recuerdo que tiene uno de los mejores equipos que hay en Europa y que tiene una gran competencia en medio campo y está siendo titular. Buenos días, míster. Vicente García, Diario de la Roja. Hace casi tres años, cuando hubo esos incidentes entre jugadores de Madrid y Barcelona, en todas las entrevistas que le hicieron, usted dijo que no había intervenido, que le había dejado a ellos que lo solucionaran. Diego Costa ha tenido algunos incidentes también en algunos derbis con Sergio Ramos, con Arbeloa, con Xavi Alonso, con jugadores de la selección. ¿Va a obrar usted en el mismo sentido o va a intervenir? Bueno, como actuamos la última vez, no nos dio malos resultados. Tampoco hagamos un mundo de lo que puede ser el fútbol en algunos momentos y que sabemos que hay enfrentamientos que pueden ocurrir en el fútbol y de los tenemos que comprender, pero no creo que sea el mismo caso. No creo. Y es más, ha habido un partido reciente, Madrid-Aleti o Atlético de Madrid-Real Madrid, en el Manzanares, el partido de vuelta que se desarrolló sin ningún incidente, me parece. Y si me permite una segunda, quería que me explique un poco la posición de Javi Martínez, que está jugando más últimamente de central que de centrocampista. Sí, 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 puede jugar en los dos sitios, puede jugar como centrocampista clásico y puede jugar como central. Filippo. Buenos días, Filippo Ricci, Gazzetta de los Sports. Dos cosas, una sobre Llorente, porque no está, y segunda una valoración de Italia, que es un rival casi habitual en los últimos años, ¿qué te gusta de Italia? Y como, bueno, si es verdad que este partido es casi incómodo. Pues el no venir de Llorente también para nosotros supone un trastorno, trastorno en cuanto a que es un chico que le tenemos mucho aprecio y como otros tantos que no pueden estar aquí, pero hay una competencia grande. Lo más importante es que la supera ya todo lo que vio en su anterior club, en el Atleti, y que está jugando ahora permanentemente en la Juve, que está bien considerado, que están muy contentos con él, que le vemos además feliz a él en la Juve. Y en cuanto a Italia, pues es una de las grandes elecciones que hay en el mundo. Tiene una base, me parece, no quiero equivocarme, que es la Juventus, que también es otro de los grandes clubes europeos, que hemos tenido enfrentamientos fuertes, muy fuertes, en el primer partido de la Eurocopa, los dos de Copa Confederaciones, uno de los partidos más agónicos que ha habido, con prórroga incluida, ¿verdad? Y que fueron tan buenos como nosotros o mejores, que tiene grandes jugadores, y por último el partido de la final, que seguramente haya sido el mejor partido que hayamos jugado en los últimos años ante una Italia un poco mermada, también por las circunstancias del campeonato. Eduardo. Hola, míster, buenos días. Eduardo Castelao del Mundo. En la lista hay dos delanteros centros, puros, digamos, que son Costa y Negredo. Quizás es, sin entrar en nombres, ¿esa es su idea de cara al Mundial? ¿Apostar por más centrocampistas y menos delanteros centros? Gracias. Nosotros intentamos traerlo mejor, lo que pasa es que tenemos que también combinar y equilibrar un poco, no podemos traer todos centrocampistas, ya te he dicho en alguna ocasión que me gustaría que casi todos tuvieran el sentimiento de centrocampistas, todos, los delanteros, los centrocampistas y los propios defensas, pero claro, no podemos venir con todos de medio campo, pero es que tenemos una nómina de jugadores ahí importantísima, fijaros, se queda fuera Isco, por ejemplo, se queda fuera Illarra Mendi, Bruno, jugadores que están haciendo una temporada fantástica, muchos jugadores de medio campo, pero claro, no podemos traer a todos, tenemos que equilibrar un poco y también sabemos que tenemos que traer defensa a defensa y tenemos que traer delanteros a delanteros. Joaquín. Buenos días, faltan Puyoli y Piqué y veo que solo hay dos jugadores que juegan de centrales, todas las jornadas, el otro es Javier Martínez que a veces sí, a veces no. Entonces le iba a preguntar, ¿cómo ha probado Bartra? Sí, los tenemos en mente, Bartra, Nacho, Íñigo, es el futuro nuestro y los tenemos ahí, tenemos tres meses por delante para valorar qué vamos a hacer, aparte de Piqué y de si no, claro. Claro, no, es que como la lista es de 22. Pero si tuvieramos mañana que traer a Bartra, a Nacho, a Íñigo Martínez, por ejemplo, por ejemplo, estábamos tranquilos. Pero ahora está jugando Javi Martínez de central, queremos verle, o por lo menos que esté con nosotros y que tengamos una alternativa para en caso de un problema en Albioli y Sergio Ramos. Don Vicente, buenos días para la televisión chilena. En tres meses y medio más se cumplen cuatro años de aquel partido entre Chile y España en Sudáfrica. Paralógicamente se volverán a ver las caras en Brasil. Yo quería, a través de aquello, preguntarle cuál es la principal diferencia que ve entre esa España del 2010 y ese Chile también del 2010 de cara a lo que va a ser Brasil 2014. Bueno, desde un análisis no muy profundo, pero yo creo que tiene muchas similitudes. Seguro que han cambiado algunos de los jugadores que entonces jugaron contra nosotros y ahora no estarán, pero son los mínimos, los menos. Pero yo creo que en cuanto a filosofía de juego, defensivo y ofensivo, tiene muchos parecidos, muy parecido a aquella selección, creo, dentro de la cautela que debo de demostrar. En cuatro años han sucedido muchas cosas, seguro que ha habido algún cambio en cuanto a nombres, pero en cuanto a la sustancia no creo que se separe mucho de Bielsa a la actual. No sé si coincides conmigo. ¿Coincides? Sí. Sí, me alegro. Hola, ¿qué tal? Javier Estepa de marca.com. Quería incidir un poco sobre el tema de los centrales. Puyol no está teniendo una temporada muy regular, desgraciadamente, por el tema de lesiones. ¿Cómo ve a Puyol las opciones de Puyol a poco más de 100 días para el Mundial? Pues otro jugador que lo tenemos, que es de nuestros jugadores, digamos, estables, y que han tenido más de 100 partidos y que tenemos una estima grandísima con él. Tampoco está descartado. No sabemos lo que puede ocurrir de aquí a final de temporada de Puyol. Si Carlas juega a menudo, si juega con continuidad, si demuestra que está bien físicamente, no tenemos ninguna duda. Es un referente en todos los sentidos para el resto de la plantilla. Hola, seleccionador. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando Burgos, Onda Acero. Le quería hacer tres en una, más o menos, sobre el mismo tema. Quería que me valorara la temporada de Iker Casillas. Si piensa igual que Toni Grande, que es el mejor portero de España con diferencia, y si ya tiene decidido, ¿quién va a ser el portero titular en Brasil? Bueno, vamos a ver, yo he dicho y no cambió nada de mi opinión de siempre. Creo que tenemos tres grandes porteros. Tres. Ponerme yo ahora que sí el mejor del mundo, él, el segundo, el tercero, no entro en eso. Para mí los tres porteros que tenemos son fantásticos. La mejor prueba, que es que en la última Copa Confederaciones jugaron los tres, desde la seguridad que tenemos con ellos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Las tres en uno? Es igual que Toni, que es el mejor portero de España con diferencia. Sí, ya lo he contestado. ¿Y si quieres decidir el portero titular en Brasil? No, 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 claro. Habrá que ver en qué condiciones está cada uno. Lo podemos aventurar a tres meses vista. ¿Quién va a jugar? ¿La temporada de Iker que te está apareciendo? Pero si no sabemos la lista todavía, ¿quién va a jugar? Perdona, Fernando. ¿Y la otra? ¿Cómo está haciendo la temporada de Iker que te está apareciendo? El otro día batió un récord histórico en el fútbol español. Pues sí, sí. Además está jugando bien. Tanto el portero que está jugando en Liga como Copa y Champions que está jugando Iker están compaginando los dos, están teniendo un rendimiento óptimo como el resto del equipo. Yo creo que no hay que hacer ninguna diferencia de lo que está demostrando el equipo. Un equipo que se une a otros dos que prácticamente, prácticamente digo, están casi casi entre los ocho mejores de Europa, que esperamos que estén hasta el final de todos dos de ellos. Y que en definitiva a nivel de club estamos en un nivel óptimo. Espero también que en este espacio que vamos a utilizar tres días a los jugadores, lunes, martes y miércoles, pues tenga la misma predisposición que están teniendo con sus clubes. Eso es lo que espero. Y que no se convierta un partido en rutina, sino que sea un partido que lo tomemos absolutamente en serio. Miguel Ángel. Vicente, te quería preguntar por dos ausentes. Uno, ¿cómo ha cambiado el papel de Mata al pasar al United? Y segundo, por Villa, si te preocupa el estado físico. No, ha habido jugadores que han tenido menos continuidad por algún problemilla, pero ha sido mínimo. No nos vamos a ocultar detrás de que no hayan podido jugar por alguna lesión o algo. No, no, no nos hemos traído punto. Y en el caso de Juan, igual, es un chico también que nos cae muy bien, que sabemos de su gran potencial, pero que en este momento no hay cabida para todos. Es que no podemos hacer ninguna historia. Yo creo que todos, en el fondo, todos los que estáis en el otro lado, en frente de mí, pues tenéis la posibilidad de buscar 23 jugadores, de hacer un juego, de intentar casar un poco con lo que nosotros opinamos. Pero no es fácil, no es fácil. No creáis que tenemos muchos jugadores muy buenos, jóvenes y veteranos. La última pregunta, por favor. Gracias, Vicente, para Chilevisión. Estoy aquí, al fondo. Hola, a la derecha. Para Chile, quería hacerle dos preguntas en una muy cortita. Solo, el hecho de que haya tantos jugadores chilenos ahora mismo jugando en la Liga Española, ¿considera que es una ventaja importante a la hora del enfrentamiento con España? Y segunda, el hecho de que sea Brasil el sitio donde se van a enfrentar, ¿no le da un poco de ventaja? Chile se va a sentir muy local, va a tener muchos aficionados viendo el partido, esas dos cosas. Gracias. Tengo el respeto justo a... Y siempre me he manifestado así hacia Chile, independientemente de que tenga jugadores aquí, independientemente de que juguemos en su continente, yo creo que estamos ante una selección muy poderosa, que si tiene una pizca de suerte, pues seguramente puede estar clasificada y llegar muy lejos. Esa es la opinión que tengo, y no lo digo de una manera formal, o que tenga que hablar bien de Chile. Es que lo pienso por dentro, se lo diría ahora mismo, si estuviera aquí delante a los propios jugadores, a nuestros jugadores. Le haría ver que estamos ante una selección muy buena. Muy bien, muchas gracias a todos y en especial a la Asociación de Futbolistas Españoles por brindarnos la oportunidad de hacer aquí la lista. Gracias.